Hola hola que tal, aquí estamos otra vez de nuevo con otra guía de Slayer, esta vez le traigo la guía de Slayer Task de los Block Belts Para esto simplemente requieren el nivel 50 de Slayer, los Block Belts son diferentes, algunos tienen por ejemplo Los que consigues en la localización de los Godward Dungeon son de nivel 81 Los de Laboratorio, no sé cómo se pronuncia la verdad, Majedrix son de nivel 76 Al igual de los de la Slayer Tower y los de Non-Stronghold Slayer Cave Hay otra variante que son los Mutate Block Belts que son de nivel 123 y están en las catacumbas de Cowren Y bueno, si activan dentro de la recompensa de la Slayer Shop podrán tener acceso a estos gigantes que están aquí viendo a la derecha Que son como que la variante insaciable de cualquiera de estos dos La experiencia que te van a dar los Block Belts normales es de 120 Si vas a los de las catacumbas que son los Mutatex se dan 170 y aparte son bastante profiteables a la hora de matarlos No poseen debilidades pero sus defensas son bastante bajas Así que matarlos con melee, range y magic es bastante fácil O digamos que no es complicado Ahora voy a indicarle más o menos los dos lugares que yo creo que son más fáciles donde ustedes pueden llegar a matar estos monstruos Y cumplir con su Slayer Task Bueno, como siempre acá también les dejo los items recomendados para hacer Slayer Task Tienen la forma donde los pueden conseguir y la utilidad Ahora continuamos El primer lugar donde les voy a mostrar es acá en la No Stronghold Slayer Cape Como podrán ver el gear que tengo es bastante básico Bastante, bastante Aquí está la ubicación en el mapa Para los que no sepan llegar No se pierden, es fácil Este también es una TAS por lo general muy recurrente Como ven en mi inventario simplemente traigo unas Prior Potions, traigo comida Traigo el cañón porque acá dentro del Slayer Cape Que está acá en No Stronghold Si puedo usar el cañón En cambio en la segunda parte que les voy a mostrar En el segundo lugar no se puede usar Traigo un gear que por lo general me da bonos en Prior Que es la armadura Procelay El Yellow Nest Is Not Como pueden ver Slayer Blood Dragon Boots Es bastante básico Y ahora les voy a mostrar donde están ubicados estos Block Bells Y también donde van a poder colocar su cañón para iniciar Inclusive si ustedes desean no recibir daño Pueden hacerlo con Range Porque hay un lugar donde se pueden colocar Ya les voy a mostrar Bueno, acá pueden ver claramente donde está la marca Porque el Runeline te lo señala Donde puedes dejar tu cañón Simplemente lo colocas ahí O en el que está de lado Que es también otro lugar Le colocas las Cannon Balls Le das Fire Y empiezas a matar ¿Qué pasa? Que acá como pueden ver hay como una pequeña apertura a la otra habitación Donde ustedes si desean se pueden colocar Ya que esto no atraviesan hacia la otra habitación Y los matan con Range De forma, digamos Sin que reciban daño Y también Usando su cañón Pues para que la TAS sea mucho más corta Como pueden ver En el inventario no traigo los ítems Recomendado que Por ejemplo sería el Bone Crusher Porque esto suelta unos Big Bones Así también tendría bastante experiencia en Prior Mientras hacen su Slider TAS Tampoco traigo el El ítem de Soulbeard Para que entonces no lo tenían en esta cuenta Y otras cosas como el Herzog O el Hensack Pero bueno X Si su nivel de defensa es muy bajo Usen el Millie El Protect from Millie Y será un Slider TAS bastante sencilla Ahora vamos a continuar Con la segunda parte Que es acá Que se encobren En las catacumbas de Codren Es Bueno Todos saben cómo llegar Está en el centro de Codren Está para los que terminaron Arquitectural Alliance O a los que no Está aquí en el centro Donde dice Kingdom of Grey Codren Está una inmensa estatua Terminado o no Eso depende de si terminaron o no La mini quest Simplemente le darán Clic derecho Investigate Prácticamente calgo el mismo gear Simplemente traigo El Sherry Talisman Para teletransportarme acá Usando la opción Hair Que me deja en el centro Acá Le damos Investigate Bajaremos Veremos en el mapa Que están bastante cerca A los Block Bells De la entrada Como pueden ver Están aquí arriba Ubicados Estos son de mayor nivel Así que Si su nivel de defensa Es bastante bajo O trae un gear Que simplemente les proporcione Poca defensa Pero bastante buenos en Player Pues no duden en usar Sus Player Potion O sus boosts de Super Combat Potion Más Player Potion Depende de que tan rápido Quieren hacer su TAS Y como pueden ver Estoy trayendo 3 mili Pero ustedes pueden vender Si quieren con range Perdón Acá hubo un pequeño Fallo en la grabación Pero como dije Pueden venir con range Pueden venir con magic Eso depende de lo que ustedes Si están pendientes Subir otra cosa O andan no sé En modo Iron Man Y su idea no es Venir con este gear Ni con mili También como les dije Anteriormente Pues pueden matarlos Con range Magic Y mili Estos que están acá Son bastante profitiables Y bueno Espero que la guía Les haya sido De utilidad Para seguir Traéndole algunas Comunidades